Bueno, interrumpimos el análisis de la recaptura de la patrona para darle a conocer información que se genera de último minuto. Estamos hablando prácticamente, tal y como se lo ven en la pantalla, ataque armado a un microbus que deja al piloto ayudante herido y una mujer que también resultó atropellada cuando el conductor herido pierde el control del volante. Bomberos voluntarios los auxiliaron y los llevan al hospital de la antigua. Al ingreso, pues lamentablemente, muere el piloto identificado como Rudy Santos, de 40 años, el ayudante identificado como José Manuel Córdoba, de 19, y la fémina identificada como Maribel Rodríguez López, de 19. Esta es la información que se genera hace pocos minutos. Vea usted en imágenes el traslado de los bomberos voluntarios hacia el hospital de la antigua. Estamos hablando que el ataque armado, que era aparentemente un asalto, deja al piloto ayudante heridos y una mujer resulta atropellada al momento que el conductor pierde el control del volante. Bomberos voluntarios lo auxilian, por supuesto, en ese momento lo ingresan al hospital de la antigua, pero lamentablemente el piloto pierde la vida y es identificado como Rudy Santos, de 40 años. El ayudante fue identificado como José Manuel Córdoba, de 19, y la fémina que fue atropellada es identificada como Maribel Rodríguez López, de 19 años. Así que esta es la información que se genera de último minuto y le estaremos ampliando la información.